Me gustaría que entre nosotros las lágrimas se pudieran evitar Sin embargo es lindo verte llorar Me gustaría que entre nosotros las peleas se pudieran evitar Sin embargo es lindo que me perdones al despertar Yo diría que estar contigo es como volver a nacer Pero yo creo que tú ya lo sabes Quédate y te daré Lo que me queda de sueño te daré Lo que me queda de paciencia te daré Lo que no es palpable te daré Lo que no es visible escúchame Te daré mis zapatos y mis pies Te daré mi camisa con mi piel La chaqueta, las prendas Que no mencioné Quédate Con todo lo que no tengo Quédate Con mis manos, con mis dedos Quédate Que yo ya no los quiero Si no estás aquí No, 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 no No, no, no Yeah Quédate y te daré Lo que me queda de sueño te daré Lo que me queda de paciencia te daré Lo que no es palpable te daré Lo que no es visible escúchame Te daré mis zapatos y mis pies Te daré mi camisa con mi piel La chaqueta, las prendas Que no me enciende Que no me enciende Quédate Con todo lo que no tengo Quédate Con mis manos, con mis dedos Quédate Con mi alma, con mi cuerpo Que yo ya no los quiero Si no estás aquí No, 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 no No, oh, 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 oh No, oh, oh, oh Gracias por ver el video